Ratio, cero quintos Ciudad de México, elementos de la PGR y de la Policía Federal detuvieron esta tarde en Tijuana a Heriberto, N. El Koala, presunto autor material del asesinato del periodista y escritor sinaloense, Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en mayo de 2017. Los elementos cumplimentaron una orden de aprehensión girada por un juez de control federal con residencia en Sinaloa, que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, de la PGR obtuvo en días pasados. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, el Koala, trabajó para la célula del cártel de Sinaloa, que lideró Damaso López Núñez, el licenciado, detenido el año pasado en la Ciudad de México. Inmediatamente se pondrá a esta persona a disposición de las autoridades judiciales para que determinen la situación jurídica del detenido, indicó en entrevista el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez. En entrevista con ELUNIVERSAL dijo que presumiblemente es una de las personas que participaron en los hechos en lo que se agredió al periodista. Anunció que hay más órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar relacionadas con el caso. Los hechos el 15 de mayo de 2017, el editor del semanario Río 12 y corresponsal del diario La Jornada fue baleado por un grupo de pistoleros encapuchados, luego de salir de las instalaciones del semanario Río 12, ubicadas en el centro de la capital sinaloense. Los sicarios abordaron al reportero, especialista en temas de narcotráfico, cuando estaba su vehículo, del cual lo obligaron a bajar y acto seguido le dispararon en varias ocasiones, para después darse a la fuga. Al realizar la reconstrucción de los hechos, la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, PGR, determinó que el periodista fue ejecutado a quemarropa por un tirador que le accionó el arma al tocar su abdomen en el costado derecho. La dependencia señaló que al cuerpo de Cárdenas Valdez se le encontraron 13 orificios de bala, de los cuales 8 atravesaron y 5 se incrustaron en el interior. Una lesión identificada arrojó información criminalística, que permitió establecer que el arma se la pegaron en el flanco derecho de la región abdominal. La Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR afirmó que Valdez Cárdenas hizo una maniobra de protección porque presentó lesiones por arma de fuego en la muñeca y codo derecho. En junio de 2017, la PGR ofreció 1,5 millones de pesos recompensa por información que llevará a la captura del reportero sinaloense, autor de varios libros de investigación sobre el narcotráfico. El Universal, ABV 23 de abril de 18.